464 mil millones de resultados en línea, miles y miles de citas y pensamientos de filósofos, escritores, poetas, emperadores, reyes y demás. Para todas las mujeres, pues, que cada una de ellas es hermosa a su forma, que crean mucho en ellas. La mujer siempre ha sido muy relegada a otros oficios, pero como la mujer es un ser tan bello, le da una magia muy especial a las obras. Gran cantidad de signos, íconos y símbolos que intentan representarnos. Y es que todos y todas hablan de nosotras, pero siempre se quedan cortos, siempre llegan a nada, o a todo, o a nada otra vez. ¿Qué es lo que más identifican? La lucha constante en la vida, a pesar de las dificultades y de los problemas, siempre está buscando solución. Es que yo me convertí en una mujer que ve, en lo más mínimo, una oportunidad para crecer. Y como mujeres no podemos desaprovechar eso. Porque a nosotros las mujeres no se nos puede conocer por una sola acción o un pensamiento, ni siquiera a través de una de nosotras, sino por todo lo que cada una cree, sueña, piensa, lucha y vive. Somos un collage tan inmenso como nuestro ser. Por eso hoy en Tiempo Real Mujeres, Tiempo Real de Verdad.